El Espíritu Santo, paga el amoroso y es excepcional. Amén. Gracias a Dios. Igualmente, el pastor, los cantica de la salida de la cantica 283. Mientras decores la vida, tú nunca solo estás contigo por el camino, Santa María te amas. Venga a nosotros, Santa María, Santa María te amas. Venga a nosotros, Santa María, Santa María te amas. Aunque te digan alguno que nada puede cambiar, lucha por un mundo nuevo, lucha por la verdad. Venga a nosotros, Santa María te amas. Venga a nosotros, Santa María te amas. Si por el mundo los hombres, sin conocer se van, no niegues nunca a tu mano, aunque contigo está. Venga a nosotros, Santa María te amas. 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 Venga a nosotros, Santa María te amas.